Hola, bienvenidas a TheTini96, mi nombre es Elizabeth o mejor conocida como Ellie Se volan a la mitad, na 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 Con TheTini96 se volan a la vida Como ven, hoy es viernes y toca video de primera impresión Y vamos a estar poniendo primera impresión y a prueba un producto nuevo de la marca Maybelline Que es la prebase Yo le puse una votación en Instagram si quería que pruebe este producto o un producto nuevo también de Rimmelondo Acá le dejo la fotito para que me basen a seguir a mi Instagram Y si, ustedes votaron por la prebase Así que pusimos a prueba esta prebase Así que ustedes saben con el tema de la prebase Acá en Argentina es algo complicado conseguir Así que si quieren ver si esta prebase vale totalmente la pena Siga viendo este video Bueno, acá tenemos la prebase en la mano Lo que hice como lo hice con la prebase de Rimmelondo Busqué la página web de Argentina de Maybelline Información sobre la prebase Y la Rimmelondo tenía más información que esta Pero esta nada más dice Prebase de maquillaje de larga duración Acabado perfecto Controla el brillo Y sensación freca Hasta 24 horas Pero es la única información que tiene Promete durar 24 horas Así que eso se lo hice todo Bueno, acá me acerqué mejor para que ustedes me vean Como les digo La prebase me la voy a aplicar nada más En el lado derecho mío Así que bueno Lo que me gusta es que viene la trompita Cosa que de Rimmel no viene Bueno, es líquida Y no es blanca Es como color piel No sé si lo aprecia bien Pero es como color pielcita Y bueno, es bastante líquida Porque se apareció todo por mi dedo Lo que vamos a hacer Me lo voy a aplicar al lado derecho Y bueno, eso lo aplico con la mano La textura es igual que la de Rimmel no Pero sí, como ven Deja un poco de brillo Se nota que hidrata un poco la cara Así que bueno Lo que voy a hacer Que lo que hago mientras Siempre dejo concentrar La prebase Es hacerme la ceja Y después volvemos a aplicar la base Bueno, ahí ya me hice las cejas Me acerqué para que vean ustedes No siento que me haya disminuido Los poros para nada Siento que siguen ahí Igual lo puedo sentir Pero sí siento la piel súper suave Como que tengo algo ahí Para prepararme Lo que sí, como ven Ya se fue el brillo que teníamos Como cuando te pones una crema Irratante Vean la diferencia Este es mi brillo natural Y acá está No tengo nada de brillo Base que ustedes saben que uso Pausen el video Y comenten abajo Que base es Es la BB Cream de Abom La probé con toda la prebase Que hice este video Así que la vamos a seguir Poniendo a prueba con esta Voy a probarla con esta Porque como es una BB Cream Con alta cobertura Y aparte que Lo probamos con la de Rimmel No digo Bueno, vamos a probar con la misma Es ponerme la parte de las ojeras A que no uso corrector Y esto tapalo más bien En forma de triángulo Y con una brocha Kabuki Lo difuminamos Bueno, ahí apliqué la base Totalmente Siento la piel Bastante ligera Esta base no es pesada Como ven me cubre ojera Rojés Así que me deja Perfecta la piel Vamos a fijarlo Con el polvo De la marca Rimmel London Que eso se me está acabando Que la mate Así que sí Ahora vamos a ver Si aguanta la duración Acuérdense la parte derecha Prebase La parte izquierda Sin prebase Así que vamos a ver Con la Eli De la noche Como terminó día Y si le fue bastante bien Con la duración La hora son Las 9 y 26 De la mañana Así que tenemos Un día Medio largo Bueno Como ven Ya es de noche Me había olvidado Me había olvidado Completamente De que estaba Poniendo prueba La prebase Me olvidé Completamente Como ven Recién cego Pero recién cego De mi trabajo Son las 9 y 2 Le voy a ser sincera Yo veo lo mismo No veo ni un cambio Esta parte Es la parte Que no teníamos La prebase Y esta parte La que tenía La prebase Las ojeras Se me notan Lo rojo Se me está Comenzando a notar El brillo Ya lo tengo La nariz roja Olvídate Y si Yo siento Que lo mismo No hay diferencia Que pienso De esta prebase Me gusta Porque es bastante Ligera No es pesada Es suavecita No siento Que me haya Disminuido Los poros Tampoco siento Que tenga Duración larga Así que Si Creo que Lo básico La prebase No lo cumple Que es Largar la duración De la base Y que te Diminuido Los poros Lo dejo A su criterio Déjenme un comentario Para saber si lo probaron Y que tal Le fue El precio De 230 Solo voy a seguir usando Porque lo tengo ahí Pero Si No hay una prebase Que me vuelve Loca Prefiero Mil veces La de Missanel Y la de Aneu De abón Así que Si Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No te de regalar Manito arriba Que a mi Me haríamos Muy feliz Si soy yo nueva Te invito A suscribirte Para hacer creaciones De esta familia Tan tan linda Y si Gracias por estar conmigo Otro video De primera depresión Y otro video más Nos estamos viendo Tu y yo Bye 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 No te de regalas